Pito Pito, Pito, ¿qué sucede? Pito Pito, 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 Mi esposa salió corriendo Mi esposa salió corriendo de la bañera porque se la había colado a una cucaracha me encontré en el pasillo lleno de tumbas y la cortina de encaería en la casa abro en la mesa de su lugar saliendo del cuarto baño creí que era la pedrosa y con el vestido de fin de año Pito, Pito Pito, Pito Pito, Pito el negro que tiene el cabio es del caballo el negro que tiene el cabio es del caballo el negro que tiene el cabio es del caballo el costado hace el unismo y es muy moderno yo veo un cederado por torre gorda o va a bordar a la torre que te cae el negro ya que me presento un pan progresando con una boya y ahí es cuando me di cuenta de que el negrito toque la gente Pito, Pito Pito, Pito Pito, Pito yo creo que el Barcelona y Estribillo yo creo que el Barcelona gana la Champions yo creo que el francacano no bebe nada yo creo que el pan y el rineto inteligente yo creo que el físico me gusta ensalada pero si me he equivocado de veras yo es que lo siento pero es que no se me quita la polla negro del pensamiento que no se me quita la polla pero como si me quita la polla vamos que no vamos a no bailar Pito, Pito Pito, Pito El otro día morado lo hizo un trío, era mi primera vez, estaba odiado. Se pusieron las dos primas encima mía, y entre los niños los pelos estaba aficiado. Los que me han amacuzado, toda la sangre bajó, y al final con el morazo me iba a tener a comisar. ¡Pito Pito! ¡Pito Pito! ¡Pito Pito! Metimos en la xerigota a María Jiménez. Metimos en la xerigota a María Jiménez, a Menemí, a Paquerín y a Larme Rivera. A Barumán, con Lorozco y a Tarcijala, y le di a un chaval que estaba a mi vera. Deja nada que me espera, pase de cabeza loca. Con todos estos personajes, nos ataremos de rebubir. A mí es que me gusta mucho Comezocito, y a Tribillo. A mí es que me gusta mucho Comezocito, comezocito, comezocito es una de mis pasiones. Notarles el saborcito tan saballito, que saca todo mi cuerpo a mis emociones. Que me gustan los ositos, que es algo que llama azúcar. Y a parte de los ositos, los altacus, que también me gustan. Este año con los juguetes, me pasao que la raya. ¡Vamos, vamos, vamos! De los martes, nos vamos al fallar.